Mónen o qué haces? Lo juego re mal boludo, yo no se ni hacer cohete, con eso te lo digo todo Osea pues para ir para arriba, aguantando a nit Uy el cree! No yo no se hacer eso muy bien, a veces lo hago que me sale como de chiri Papos de Saiyan desnivel ese Eh pana, ah jugador desde el 2016 DidiDiamondWolf Ah papi porque el cine de nitro yo no tenía Que? No, que pedo? Me robaron el nombre ahora, se nos hizo ya Ah y cree que lo puede tapar ve Pues no A ver champion, usted meta al directo y corríjame que hago y que no debo hacer Búscalo en seguidos y ahí colócame el nombre en filtro Que? Uy maricollas Jajaja Literal si, coloca GTA V directos y ya esta Voy moreno voy 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 yo voy yo voy yo voy yo Pone GTA V directos A lo mejor te sale Si obvio Uff es que hay mucha gente haciendo directos de GTA V Ah GTA V es el juego mas abandonado Yo no, 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 no lo publiqué en YouTube pa No me toque moreno, moreno no seas tan mari No me toque más No me toque más No me toque más No me toque más Es que normalmente yo tengo la cantidad de suscriptores que tiene el bro 40 Que tiene que ver alfa sniper conmigo Y GTA Eman ni sube GTA Eman es puro cot Dale moreno ahí Que regala Ve a lo bien, jesús Voy moreno Voy moreno En Twitch no sigue publicando, estoy bien YouTube No y Twitch no me acuerdo la contra, osea no se como transmitirla en Twitch Tendria que crearme una nueva y verificarla Buena moreno Creo que es gol Algún día moreno esa cantidad, sigo que moreno Que tiene que ver Ay dios mio Es que Pokémon tiene que ver tanto con GTA, bro Ay dios mio, ya me dio cáncer Ay dios mio, ya me dio cáncer Ay dios mio, es que Pokémon tiene que ver tanto con GTA, bro Ay dios mio, ya me dio cáncer Es como darse un mazerizado Es como darse un mazerizado Ay dios mio, pan Pero moreno que pasa, bro Epa moreno Tuya Ah no, se piro, cree que le puede pegar en Chile nave Ah Moreno no dejes que metan gol Moreno no es mame Voy, papi, tiene que hacer gol directo de una, moreno Los dos juntos, tres, dos, uno, ya Di, 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 doble D, papi, doble D Te metas un dedo Ah Que, ta, cinco No le pegué papi Saque ese balón de acá así, por favor, moreno Ah, a lo bien Increíble Yo pensaba que además se lo grababa a Cotto Dale moreno Sola Dale Buena Y no es mame que buena, la verdad, bien No, no, bien Dale moreno Dale ahí No No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ya, 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 igual la tiré, la tiré para allá Dale moreno Dale moreno Ay no Ve, un partido que ya lleva un minuto y treinta con aguante de tiempo muerto, weón Ay Al fin, weón, hay que no Ve, ya, espérate, te lo mando desde mi canal, parce, sí, ya me estoy mamando, parce Compartir Parce, me llamo Kevin Pérez Londoño en mi canal, ¿alguien me puede poder explicar? Kevin Pérez Londoño Ya, Pérez, con P y Z, Pérez Kevin Pérez Londoño, ¿ya lo encontró? Van, increíble Ahí le envía el link de plataformas Ya sale en directo Increíble Moreno cancela, no alcanza a abrir mi regalit Suerte usted, perro Salga de esa cosa Ah, yo estoy viendo que no nos podemos salir de un competitivo, Paila Ah, no, sí, ya está Jesús Uno de cero Ah, otro equipo, a lo bien Va bot moreno Para nada somos melo A lo bien está muy mal Increíble Increíble Él cree No, no, no alcanza a... Papi, ese man sí que es un estorbo, weón Mira, papi, ese man no me hubiera chocado con ese inútil Ahí era dicho por debajo, intentaba hacer chilen y tiraba el balón para atrás Sí, eso sí ¿Cómo que máximo 140? Uy, a lo bien? Pana, espérate, quédate viendo un momentico el directo y ya lo cancelo y le pongo 1080, que a mí me deja 1080 Pana, es que... Pana Ah, y no le pego, moreno, me doy cáncer yo mismo Aparentando Sí, tengo 82 Los cuales 3 ya están baneadas Espérate, pana, eh directo porque está tan bajo Jajaja Audio compartido, no, no me deja ver Pana, que asco Pate, terminamos este partido Uy loca, yo no veo, papi la chimba yo no le veo un directo en 144, aunque me paguen. No, creo que a mi ni que me paguen papi, yo no lo veo, a él cree que es gol B. Espérate pana.